¿Cuál es el objetivo de la industria del fútbol? Para mí no tengo ninguna duda que la Liga es el mejor club de Costa Rica, eso exige mucho, exige títulos, exige esa parte de levantar trofeos, por lo cual venimos y trataremos de entregarnos al máximo. Yo creo que la fórmula ideal es el trabajo a diario y estar toda la institución hacia una misma dirección para poder lograr cosas grandes, para construir un equipo de trabajo exitoso. Igual con las categorías de fuerzas básicas, pues tratar de educarlos, formarlos, enseñarles lo que es el fútbol y lo que es una persona, para que también el día de mañana todos aquellos que tengan la posibilidad de acercarse al primer equipo, pues cumplan con las expectativas generadas acerca de ellos. Dentro de un club profesional existen diferentes áreas, entonces es fundamental que dentro de cada una de estas áreas haya especialistas. Vamos a garantizar que tenemos todos los especialistas en cada una de estas áreas para en conjunto poder construir algo y sobre todo estar todos en la misma idea y tratar de navegar todos hacia el mismo rumbo. Pues muchas gracias por el recibimiento, uno se siente orgulloso de vestir la playera roja y negra, venimos con muchísima ilusión, con muchísimo entusiasmo. Vamos a dedicarnos al 100 a esto a diario y esperemos lograr y hacer grandes cosas todos juntos. Muchas gracias.